Oye, creo que a Ricky Evi será el día o estoy yo tanto. Anoche en el mejor amigo de mi ex, el mejor amigo de mi ex, vino a acosarme a la serie de un show en Magia en Ámsterdam y he estrenado mi gafas nuevas grabándole. ¿Y qué me estás grabando? Por supuesto. He visto lo loca que estás en redes y no quiero que te... No quiero que yo te vaya a la pinza un poquito. ¿A mí? Sí. Estamos en Aster, ahora se puede fumar y sé que se te va la boca, entonces. ¿A mí que se me va la boca? Sí, sí. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Eres un gilipollas? Bueno, lo que tú quieras. ¿Eres un subnormal? Ajá. ¿Algo más? Dios, qué puto asco. ¿Algo más? Aprovecha ahora, luego no te hago caso. ¿Cuándo tú eras? ¿Un minuto? ¿Cuándo tú eras? ¿Un minuto? Lo que yo quiera. No, pues si dejaste grabar, hablaré, ¿no? Si dejó de grabar. ¿Te da miedo que te grabe? Es que me da miedo partir de la boca, ¿sabes? ¿Te da miedo partir de la boca? Dale. Es lo que me da miedo. Dale, dale. ¿Has mandado a ella que venga a preguntarle porque tú no tenías huevos? ¿Cómo va el tema? No, no, es que no tenga huevos. Ah, vale, no, como ha venido ella a preguntarme. Te veo alterada, te veo alterada, te veo alterada. Bueno, era eso, ¿no? ¿Vas a dejar de grabar o qué? No, ni de coña, ni de coña. Porque creo que sí le ha calado grabar sin permiso. Ah, sí, pues denuncia, me corre. Que te lo pases muy bien y ten cuidado. ¿Es que te da cuidado o qué? Aquí en Asternal. La gente es peligrosa y vas muy suelta. ¿Me estás amenazando? Casi. ¿Te has copido? ¿Te has copido? Madre mía, que jugaba el ADD, valga que te llego a pillar sin mi amiga y ya verás. Esto es 2023, ¿no? Me apetece meterme con esa estorra y con su nuevo. Me encanta que la gente esté ahí generada. Creo que en Instagram se hacen los buenos para que no lo queden mal porque redes quema el canal ISO. Estoy muerto. La ve porque la reina iba perjudicada, me preocupó. Hubiera venido hasta otro puto país y bueno, esto es bueno. Porque a los payasos hay que darles atención, si no, no cerrar pico. Para darse cuenta de la cagada que había hecho, fue corriendo a contarle a mi longa. Ah, amenaza a Amanda para quedar bien. ¿Qué mierda es esta? Ese tema lo iba a dejar atrás porque a mí ese hombre me la pela demasiado. Lo primero de todo, yo no fui de acosador ni de mierdas. Porque yo vivo en Ámsterdam y trabajo en Ámsterdam. Da la casualidad que yo te encontré cuando me estaba yendo a casa. Y él ha subido lo que ha querido del vídeo. ¿Tiene que ver una chica extra? Que como podéis ver en el vídeo de sus gafitas, estaba recortado. En la parte donde me sale amenazando, lo ha recortado y no lo ha subido. Pero gracias a Dios, yo también he grabado. Lo único que fui a hablar con él, fue a dejarle claro que su novia es una puta guarra de mierda. Y que pare de hablar mierdas, o sea, y que pare de faltar el respeto. Porque Barcelona es muy pequeña, Andorra es muy pequeña. Es una puta y lo único que hace es ir tirándose a cada persona. ¿Qué te importa? O sea, es... ¿De quién está hablando? ¿De la novia actual o la novia de antes? Streamer por streamer. Porque lo que es, es una puta y una guarra. Punto final. Y lo único que quería es que parara de grabar para poder hablar con él. Y él no quería parar de grabar. ¿De la actual? Hostia, chaval. ¿Por qué, coño? Tienes que ir grabando si estamos hablando tú y yo. ¿Qué pasa? ¿Que tienes miedo de que te pegue yo a ti? Pero ¿sabes qué pasa? Que es que no voy a gastar mi tiempo y encima yo estoy federado. Que no te puedo pegar. Ese es el problema. Pero un tortazo sí que te habría venido bien, ¿eh? Y que yo estaba perjudicado. ¿Perjudicado de qué? Iba normal, iba tan tranquilo. Yo terminaba de trabajar, me iba a mi puta casa. Pero vamos, que mucho hablas por Twitter. Pero en persona, cuando te eché el japo, podrías haber girado y meterme un tortazo. No lo hiciste. ¿Por qué? Por cierto, a la próxima no voy a hablar. A la próxima te lo juro por mis muertos que te voy a coger y te voy a partir la boca. Ah, y no es ninguna amenaza. Está federado. Ah, bueno, que ha salido la ex de Ricky a hablar. No, no, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tiene que despertarme un puto domingo y ver ese tuit de mierda. Amanda López, cariño mío. Eh, ¿esta mujer también está en TRT o qué? ¿En TRT? Señores, ¿veis todo esto? Suplementación. Bastante, ¿no? Pues doy esta tanda y otra tanda más, ¿vale? En un sorteo que puedes participar de la siguiente manera. Usando mi código de descuento Antonio G en Profis. Y ya está. Y automáticamente participas. Este sorteo se acaba el miércoles. Tú sabrás. Te quedan cuatro días. Así que vamos, ponernos puertos. Vamos a la voz. Mío, ¿enseña alguna barbaridad que hayas tenido que aguantar de mí? Enséñala. Tanto que hablas, enséñala. A ver, ¿qué barbaridad has tenido que aguantar de mí? Un año ha pasado y siguen detrás. ¡Es tu novio! ¡Es tu novio el que siga hablando de mí! Que yo, te lo juro, tía, entiendo que te moleste. Entiendo que te moleste que tu novio me nombre constantemente. Pero que no me hagáis responsable de lo que hagan los demás. Que lo que hagan los demás con su vida no es culpa mía. Dejadme vivir. Dejadme vivir. Que la que lleva un puto año aguantando mensajes de ojalá te vio, ojalá te mueras, suicídate, soy yo. Así que dejaos de victimismos. Y sobre todo tú, Amanda, que nadie te ha dado pena en este entierro. Para empezar, eh... ¡Ay! Un año llevan y siguen detrás. Eh... No. O sea, no. Es que ya lo que me faltaba. Si de verdad os está molestando tanto esta situación. Sobre todo a ti, querida. Que deja de hablar de mí, tu novio. Mira, le han caído como 10 años de golpe, eh. En uno, eh. Que deje de... A ver, la gente, normal que claro, te tenga en cuenta todas las barbaridades que dijiste, compañera. Los invent que hiciste. Poh, normal, ¿no? Hablar de mí, tu novio. ¿Cuántos vídeos hay en YouTube míos hablando de él? ¿Qué ha hablado en directos? ¿Por qué se me hincha el coño? ¿Y he dicho cuatro cosas? Pues sí. Pero es que tu novio ha pasado un año y ha hecho un podcast con no sé quién hablando de mí. Un debate con Dalas hablando de mí también. Por favor. Por favor. No te subas tú al carro ahora de victimista de... He aguantado barbaridades de estos dos. No me metas. No me metas y no inventes. Saca las barbaridades. Sácalas a ver. Porque es que sé lo que vas a sacar. Y es una historia de mejores amigos. Es lo único que puedes sacar de mí. Sacadla y yo respondo a eso también. Y ya si quisierais arreglar esto como personas adultas, maduras y normales, que sé que no lo sois. Una historia de mejores amigos. Pero si quisierais hacerlo. Vivimos a cinco minutos. Hola, Ricky. Me dijiste en una llamada que nunca me iba a poder permitir vivir en Andorra. Aquí estoy. Somos vecinos. Podemos quedar a echar un café y hablamos las cosas. Y se acaba el problema. Que yo sé que no va a pasar. Yo sé que no va a pasar. ¿Esta cómo la ha cambiado la vida tanto? ¿Desde cuándo? ¿Qué coño ha hecho esta? Ah, me tiene bloqueado. ¿Y en la mitad de seguidores que antes? Ah, vale. Ahora entiendo por qué. Claro, ahora acabará todo sentido. Tiene paginita azul. Claro. Paréntesis pequeño. No lo hago para pegarles ni para hacerles nada malo. Que son mi especialito de estos dos y ya van a decir que les quiero partir la cara. Nada que ver. Lo estoy diciendo en serio. Madre mía. Madre mía. ¿Y cómo se llama la novia de Ricky Edith en Twitter? Barra baja, mando. Puta la zarza, tío. Por lo menos le estamos dando a la muchacha. ¿Es esta? Un año pasado y siguen detrás. Si se hubiera ido a la barbaridad es que he tenido que aguantar por parte de estos dos seres. Y pon aquí esto. Madre mía, igual a él, barra mía. Te llego a pillar sin amiga y verás. Me parece meterme con esa torre y con su novio. Me encanta que la gente está... Es que... Y digo yo, ¿y esto cómo se puede permitir? Que se metan con la... Te metes con una mujer, tío. Eso es de cobardes. Independientemente de tu orientación y tus mierdas, que yo no sé ni me importan. No te da vergüenza, tío. No te da nada por el cuerpo. No lo entiendo. Que me parece repugnante, sinceramente, tío. Y luego... No, es que es una P, tal. Porque está con todos los streamers. ¿A ti qué te importa? Si ha estado con su... O sea, quiero decir... ¿Qué te importa el pasado de esa muchacha? ¿Qué, qué, qué... ¿Por qué decir el pasado de alguien si su pareja lo sabrá? O sea, es que no entiendo nada. O sea, al único que le tiene que importar es a Ricky. Que no creo que le importe un pasado... Independientemente del pasado que haya tenido. ¿Qué te importa a ti con quién haya estado esa muchacha? Que yo no sé, ¿eh? Que yo no digo nada porque yo no tengo ni idea con quién ha estado, de tal, de tal. Ni siquiera me importa. O sea, de verdad. Es que... ¿Qué malo tiene que esa muchacha haya estado con otro de su streamer? ¿Qué malo tiene? No lo sé. No entiendo. No me gusta eso. Sinceramente no me gusta. A mí eso... Yo con esas cosas no... ¿Vale? Estuvo con Sky y el amigo de Ibai. ¿Qué pasa? Porque, a ver, si la chavala estuviera queriendo colgarse de la fama de los demás, pues vale, pues te digo, sí. Pero yo, yo qué sé. No la conozco, pero no parece... Su Twitter que acabamos de ver no parece tampoco que... No, a mí no me lo parece. Pero bueno, si lo es, ya lo veremos en el futuro. De momento nada. No.